Muy buenos días, bueno, Bitcoin, Chris Bursnesker, Chris Bursnesker, dice que Bitcoin no ha tocado fondo, y yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. No porque esté de acuerdo en todo lo que dice Bursnesker, sino porque yo creo que efectivamente no ha tocado fondo. Yo sigo en nuestra zona de trabajo, ahora lo veremos. En este caso, este ex de ARK Invest, bueno, pues ha dicho que Bitcoin viene desarrollado a subir a un montón y todas estas cosas, que ya sabemos, y que ya no sabemos, que creemos, porque saberla no la sabemos. Y dice, según él, Bitcoin no ha tocado fondo, podría caer al menos al rango de 30 a 36, totalmente de acuerdo, e incluso poner a prueba la área de 2025 antes de reanudar su tendencia alcista hasta un nuevo máximo histórico, totalmente de acuerdo. Ahora, tenemos que empezar a distinguir entre cosas posibles y cosas probables. ¿Posible es que Bitcoin se vaya a 20.000? Claro, y a cero. ¿Probable es que se vaya a 20.000? Hombre, pues yo ya lo pongo un poco más en duda, sin cuidado. Ojo, y ya me conocéis, sin decir, de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, aunque me parezco mucho a mi padre. Que mira, ayer hubiera cumplido 79 castañas. En fin, esto os digo, chicos, que sí, que aunque parezca lo que parece, todavía no estamos dónde. Y ahora lo vamos a ver muy claramente en el análisis. Lo que yo he dicho estos dos últimos días, de momento, ahí estamos. Entonces, vamos a ver muy claramente en el análisis cómo y por qué. Por otro lado, ¿puede ir Bitcoin? ¡Chau! Dicen que puede superar el millón. Sí, muchos dicen que sí, yo también pienso que sí, que podría superar el millón de dólares por la escasez, pero eso va a llevar su tiempo. Esto no va a ser, como muchos decían, no, para el 25. Yo me acuerdo hace años que decían, no, en el 25 va a valer un millón de dólares. Y ahora, luego ya no en el 30, ahora ya están empezando a irse a otras fechas, evidentemente. Porque cuando no se cumplen las cosas, pues pasa lo que pasa. Un poquito más adelante, claro. Nadie tiene esa bola mágica. Y lo mismo resulta que al final del 25 vale un millón. Yo, a ver, lo dudo, porque lo decíamos antes. ¿Posible o probable? Son dos cosas completamente distintas, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, que es la oferta limitada, una aceptación cada vez mayor. De momento, esa utilidad continua de Bitcoin creciendo todavía, eso se ha parado. Además, el tema de los ETFs lo ha parado. Como moneda, lo ha parado completamente. Lo ha dado más como valor. Entonces, la adopción por parte del resto del mundo se hace harto complicada al ser un valor de tanto precio. Y de tanto valor también, a la par. Entonces, se hace mucho más complicada. ¿Por qué? Porque la gente piensa, en vez de pensar en porcentajes, piensa en números. Hay gente que, la mayoría de la gente piensa que se tiene que comprar un Bitcoin. Que no puede comprar un trocito de Bitcoin. Entonces, creo que es importante el que los que comunicamos de alguna forma, le digamos a la gente que sí, que sí, que puedes comprar trocitos de Bitcoin. Y con esos trocitos, ganar dinero. Ya, pero es que, hasta que suba tanto, ya, pero es que es un porcentaje, melón. Que siempre, es que, y todavía le pasa a demasiada gente. Y mucha gente que ya lleva tiempo incluso en el mercado todavía están pensando en precios, en cantidades de dinero, en vez de en porcentajes. Entonces, claro, claro, así va. Entonces, cuidado, porque esto no es así. Más vale muchas veces comprar 0.001 Bitcoin que comprar otras mierdas que hay por ahí. Otras veces no queda más remedio que arriesgar. Pero, de verdad, esto sí que efectivamente yo creo que puede, que puede irse más arriba. Y, bueno, pues ya veremos. Al final, es una cuestión de tiempo. De tiempo y de madurez. Porque, bueno, pues como decían, ¿quién era? Era Vanguard, si me equivoco. Que decía que, no sé, Vanguard o Fidelity. Que Bitcoin todavía es un activo muy inmaduro. Y es cierto, es totalmente cierto. Bueno, estamos con Bitcoin ahora. Vimos que estuvimos intentando toquetear la zona de, jugando con esa zona de ruptura. La que decíamos que teníamos que romper. Paz. Rompimos. Estuvimos jugando con ella. No hemos podido consolidarla ni pasarla. Y la hemos vuelto a perder. Si nos vamos a diario, lo vemos muy claramente. ¿Vale? Decíamos que había que superar. ¿Qué zona? Plaf. Esto es cierre de aquí. ¿Vale? 43, ciento y pico. Y consolidar por encima. Y no lo estamos logrando. ¿Quiere decir esto que esto ya nos vamos para abajo? Negativo. Esto puede ser simplemente hemos llegado, hemos probado, no hemos podido, venimos... Ahí va. Se me va aquí la pinza. Hemos probado, hemos venido a la zona a probar, a llamar a la puerta. Y de momento no hemos podido. Pero, pero, esto no quiere decir que no vayamos a poder romperlo. De momento seguimos en esa pelea. Mientras, mientras, no volvamos a perder toda esta zona más o menos de aquí, de la parte abajo del TP2, ¿vale? De los 41,330 aproximadamente, ¿vale? 41,300. Es decir, este mínimo, igual que este mínimo de aquí, al cierre, ¿vale? Al cierre, por eso digo siempre, al cierre de las operaciones, no podemos pensar en que podemos perder ese mínimo que es el que nos llevaría al siguiente escalón, ¿vale? Como dije, aparte de consolidar por encima de los 43,100 más o menos, lo que debemos de hacer es ir a atacar el máximo anterior y pasarlo. Como poco, como poco, tendríamos que venir a esta línea verde que tengo aquí, marcada como parte superior del canal, que lo tengo por aquí, aquí lo estuvimos viendo, ¿vale? Bueno, entonces, si paseásemos esa zona, ya podríamos pensar, venga, vamos a atacar el máximo. Ahora hay que pasarlo, ¿vale? Todo esto son pasitos. Entonces, de momento, mientras no pase eso, yo no me pongo, pues bueno, un poco de un poquito más contentillo en ese aspecto. Así que, parado, parado, parado. En el momento que veamos que perdemos esta zona de los 40,600, venga, podemos pensar en esos mínimos, aunque yo me iría más, un poquito más abajo, pero bueno, podemos pensar en perder esos mínimos, pero mientras tanto, estamos un poco en tierra de nadie, ¿vale? Estamos, pues eso, esperando y esta tarde habla Powell y yo creo que eso también es lo que está pasando, ¿vale? Eso está frenando absolutamente todo. Bien, ¿qué pasa con el total? Pues que de momento está paradito, pero manteniéndolo 1.6. Ha venido, ahí estuvimos viendo, joder, que bien, que se nos va un poquito para arriba, no pudo al final, vuelve a probar esa zona, es decir, lo hemos perdido, estamos testeando una vez, hemos impulsado, hemos testeado un poquito más arriba, no hemos podido, venimos abajo. Buscamos capital, buscamos dinerito, buscamos oportunidad. Que no es suficiente, pues habrá que bajar más. Es así, ¿vale? Esto es el mercado puro y duro. Bien, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, Bitcoin cae, la dominancia sube, estos son los efectos que a mí me gustan, sobre todo porque suba la dominancia. Necesitamos para cuando empiece el bullrun, que la dominancia de Bitcoin esté alta, 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 al inicio del bullrun. Veremos cómo sube un montón la dominancia y después, a medida que ya se confirma ese bullrun, baja. ¿A qué llamo yo bullrun? Al bullrun, porque es que hay gente que no se entera todavía y vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ir aquí a semanal. Esto es el bullrun, ¿vale? Esto es el bullrun. Esto es mercado alcista, ¿vale? Ahora, en completo. Esto es el bullrun, ¿vale? Y, para ser más exactos, luego después, que lo que buscáis prácticamente todos, yo también, ¿eh? Cuidado. Vamos a la dominancia de Bitcoin. Y esto es la alt-season, ¿vale? ¿Sí? Esto es una alt-season. Y esta es la super alt-season que vamos a buscar. Pero, alt-season, alt-season, alt-season. Super alt-season. Esta es la importante, la que buscamos. La que está dentro de ese bullrun. ¿Sí? Bullrun. ¡Bum! Entonces, al principio de este bullrun, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sube la dominancia de Bitcoin. Cuando se confirma la ruptura normalmente de máximos, ¿qué pasa? Que hace... ¡Bum! Vamos a confirmar eso. Es decir, ruptura de los máximos anteriores. Aproximadamente diciembre del 20. ¿Vale? Dominancia de Bitcoin. ¿Qué pasó en diciembre del 20? ¿Dónde está la dominancia de Bitcoin en diciembre del 20? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Está aquí! ¡Bum! 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 Alt-season. ¿Vale? A ver si nos enteramos un poquito de cómo funciona la fiesta. Para eso, primero tenemos que romper los máximos anteriores, al pasado el halving, bla, bla, bla. No el punto donde estamos. ¿Sí? Vale. Espero que hayáis tomado buena nota porque es algo que estoy de verdad, estoy ya cansado de repetir. No me importa repetirlo para los nuevos, pero para la gente que se cree que es muy lista, es complicado, es muy complicado. A veces son muy pesados. Y al final dices, mira, le borro del canal y a tomar por culo. En fin, el dólar index hoy está paradito. Llevo unos días aquí intentando romper esa resistencia y no puede. Está el mercado global un poquito de rancio. Y bueno, pues vamos a las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? ¡Plas! Vamos aquí. Arpa, Naka, Naka Moto Games, baja, sigue bajando, 8.000%. A ver si nos van dando ahí buenas oportunidades. Yo es que, claro, es que con las entradas que ya tenemos, mientras no caiga más abajo, creo que no vale la pena. Zona de 1, vale, lo podría comprar. Polis, 3 cuartas de lo mismo. Mientras no me caigan por debajo de 0.25, que ya lo tengo comprado, no me vale la pena. Y cosas así. Entonces, bueno, de momento son recortitos ahí que están bien. Titananera, Río, 3 cuartas de lo mismo. Mientras no se venga a estos mínimos, de los 0.50 más o menos, no me vale la pena. Y así sube y sigue. Hay un montón así, están bien, pero claro, hay que tener en cuenta que, mientras no haga esa caída, yo personalmente, no. El que quiera, pues evidentemente hará lo que le desee. Porque para eso es su dinero y cada uno asume sus propios riesgos. Por el lado más positivo. Venga, pues al lado positivo, que mola. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Omi, pum! Pepinazo. Pepinazo de un 23.83. A la zona de estos máximos. Si la consigue consolidar y pasar, ¿vale? ¡Pam, pam, pam! Tenemos un objetivo, más o menos. Vamos a medirlo como un mínimo en la zona de 8.31 y la zona de los 9.17. Desde donde estamos, que parece que es poquito. Aproximadamente tenemos 8.31 un 12% y un 24% a 9.23, 9.20, más o menos, ¿vale? O sea que tenerlo en cuenta, el que quiera tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver qué pasa con el día. Cómo cerra, cómo va. ¡Tao! Mira, ¡Tao sigue subiendo! ¡Pim, pam! Toma la casitos. ¿Le marcamos objetivo a Tao? Yo creo que sí, le marcamos un objetivo. No sé si lo dejamos pintado a Tao, pero sí que podemos decir pim, pam. Y está llegando ya, ¿vale? Está llegando ya al Tao P1. Vamos a ponerle aquí y le decimos que es un TP1. ¿Vale? Así que, bueno, está bien. Más o menos será la zona que está comprendida entre los 4. 8.4 y 5.2.1. Margen tiene ahí a punto para. Bien, después de este objetivo, claro, quizás una caída a la zona. A ver cómo están los cierres. Sí, bueno, entre eso y eso, aquí. Hasta los 3.52. Entre 3.52 y 3.78 podría ser una compra bastante maja. Vamos a marcarlo. Venga, vamos a dejarlo marcado aquí el... Eso sí, el mercado no se va muy a la mierda, ¿vale? Esto y lo vamos a marcar. Lo vamos a ir aquí y lo marcamos como zona de soporte. ¿Vale? Ahí está. Vale. Luego tenemos DAG, HDX, Matic, HNT. También tres y pico. Matic está bien que pegue un poco de alegría. Litecoin, un 3%. Mira. Atacando esta pequeña zona de reexistencia. ¿Vale? Es una zona que es amplia. Empieza justo en la zona que está pasando ahora. Como podemos ver y observar. Es una zona súper importante. La que está entre estas dos líneas. Y la que tiene que sobrepasar al alza. Para, bueno, intentar ir a la zona de 78. Para volver a buscar, atacar la zona de 90 y 100. Ya poco más. El resto ya tampoco hay muchos beneficios. Está todo el mercado un poquito a la espera. Está temeroso. Dice, a ver qué va a decir el Powell. Si nos va a andar fastidiando. Yo tampoco creo que vaya a ser muy voraz. Lo veo más palomita. A no ser que sea necesario por algún motivo que nos justifique de la forma que él quiera. Porque hace lo que les haga a los cojones. Así que esto es lo que hay, chicos. Chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela esta tarde. Nos vemos y que la paciencia os acompaña. Chao, chao.